Un video en el que mostraba cómo un hombre que actualmente es identificado como Gabriel Massini golpeaba a una mujer en el interior de un vehículo blanco se volvió viral en redes sociales. Esta agresión se habría suscitado la noche del jueves 26 de julio. La noche de este domingo la policía informó que tras un despliego operativo e investigativo fue localizado y aprendido Gabriel, implicado en el delito de violencia física a su conviviente. Horas después se confirmó que cumplirá 30 días de prisión preventiva. Ante esta situación se salió a las calles para conocer la opinión popular ante este tipo de casos. Muy mal, eso no debería ser. Y principalmente valorarnos nosotras las mujeres. Bueno, considero en este caso que nosotros como ciudadanos ecuatorianos, pues no, evitar el abuso de las personas que están a nuestro alrededor. Y no solo eso, sino también el caso, los diferentes casos que existen en la actualidad, no solo de violencia intrafamiliar, sino también de violencia social entre la comunidad, robos, asaltos, etc. Porque, ¿de qué sirve denunciar si los que están detrás de todos no aceptan, no le ayudan a ella? Y más encima ella va a salir perjudicada porque usted sabe que es la venganza. Hay que meter los presos a las personas que andan maltratando a las mujeres, no que es una dama, hay que respetarlas. Meter los presos, eso es lo que tienen que meter los presos. Muchas veces porque los esposos las intimidan o por temor también a que las dejen y factor hijos a veces. Porque nunca denuncian. A veces por miedo. Por miedo, a veces porque aman a la persona que tienen al lado y por eso no denuncian, pero no saben que eso ya no es un hogar. Pues sí vi por las noticias que vi a un caballero operándole a una dama, ¿no? Pues yo lo veo hecho muy mal porque yo creo que eso es gobardera, comprende. Y ahí la autoridad debe ser excepcional y comando fuerte porque uno debe respetar a las damas. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, cualquier persona que cause daño físico a una mujer o miembro de su familia puede enfrentar entre 15 y 30 días de prisión. Las penas aumentan si las lesiones son más graves. Incapacidad de 4 a 8 días, 30 a 60 días de prisión. Incapacidad de 9 a 30 días, 2 meses a 1 año de prisión. Incapacidad de 31 a 90 días, 1 año a 3 años de prisión. Estas penas se incrementan en un tercio para casos de agresión intrafamiliar. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.